Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Pelu y esto es Pelu Juega Subnautica. Nos sucedió algo bastante cómico y desgraciado mientras estábamos intentando ponerle el módulo de profundidad al... al C-Mod. Lo que sucedió fue que al intentar ponerle el módulo de profundidad, se me cayó de alguna manera e hizo como que clip en una pared de por aquí. Entonces, la verdad ya no lo puedo encontrar, ni lo alcanzo. No lo alcanzo de ninguna manera, entonces... lo perdimos. Pero bueno... Pero bueno, no podemos dejar que eso nos desmoralice. Solo nos queda repararlo y seguir con la aventura. Maldita sea. Vamos a tener que hacerlo con nuestros propios medios. Bueno, una vez reparado el C-Mod, quería mostrarles esto. Tenemos casi todos los ingredientes para hacer el... nuevo vehículo que es este, el traje Prawn. El lingote de plastecero se hace relativamente fácil. Lo que no tenemos es esto, el aerogel. Ese realmente no tengo idea porque no tengo ni instrucciones de cómo se hace. Pero seguramente avanzando en el juego vamos a ver cómo logramos hacerlo. Esperemos, no lo sé. Pero bueno, nuestra misión de hoy es llegar aquí, al hábitat propuesto de la Degasi. 500 metros bajo el nivel del mar. Va a estar fuerte porque no puedo llegar con el C-Mod tan abajo. El C-Mod solo me deja en 200. Entonces son 300 metros que yo tengo que avanzar solo con mi propulsor. Y a ver cómo nos va. Vamos a subirnos a nuestro submarino. Y a acercarnos al punto donde está el hábitat. Y listo, nos estamos acercando bastante a nuestro punto de encuentro. Pero se me está acabando la pila del submarino. Espero que no se me acabe medio camino. Yo creo que no. Órale, ¿y estas bolas azules? Un volcáncito. Sí, es un volcán pequeño. Espero que el C-Mod aguante. Aquí está. Es todo lo que me voy a poder acercar. Al menos en profundidad. Vamos a intentar acercarnos por arriba. Sigo estando muy lejos, eh. Sigo estando muy lejos. No me traje el reciclador de oxígeno. Bueno. Voy por el reciclador. Y ya vengo. Bien, ya estamos listos otra vez. Aprovechando la vuelta, recargué el submarino. Y me coloqué mi reciclador para obtener más oxígeno. Vamos a meternos el submarino para recuperar todo nuestro oxígeno. Y vamos para allá. Let's go. Ok, me gustaría primero que nada acercarme a una de estas bolas azules. Y escanearla. A ver si es algo o si nada más es como que una cosa, un adorno. ¿Eres algo? Orbe anclado. Orbe anclado. Ok, listo. Vainas ancladas. ¿Alguien lo puso? No, creo que es natural. Perfecto. Bien. Vamos a seguir. Sí, es por este agujero. Vamos rápido. Ok, hay más orbes de ese tipo. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dije. Ah. ¿Huevo de criatura? No, no tengo ganas de un huevo de criatura ahorita. Ok. ¿Qué es esa cosa? Tengo miedo. ¿Qué es eso? ¿Masa? ¿Masa de titanio? Ok. Mientras no me vea ese pulpo, cosa... Uy, qué miedo. ¿Qué es esto? Ok. Máquina de café. Gracias. 200 metros bajo el mar... 500 metros bajo el mar y lo que me encuentro es una taza de café. Una máquina de hacer café. Ok. Uy, no quiero. ¿Un iPad? Vamos a escucharlo. Ah, esos son los mismos de la otra vez. Claro. Es que me trajeron aquí. Aletas de recarga. Ok, dice que... Dice que la enfermedad está en todos los organismos del planeta y que alteran este código genético. Ok, una de las tres personas... ¿Qué es esto? Uh, uranita. Urana y baba. Chiquita. ¿Y esto? Hola. ¿Qué eres? Saco de gel. Vamos a investigarte. Forma de vida. 30 segundos de oxígeno. Si llego, si llego. Ok. Bueno, en la grabación uno de ellos estaba como hablando de la enfermedad. Que al parecer le dio a los tres tripulantes que estaban antes de nosotros. Dice que altera, como ya dije, nuestro ADN y que todas las criaturas del ambiente la tienen. La enfermedad. Eh, ¿qué más escuché? Creo que ya es todo. Vamos a seguir porque solo vi la planta baja del edificio. Tengo por aquí un cuarzo. ¡Un rubí! ¡Órale! Un rubí, eh. Ja, ja, ja. Más rubí. No está tan mal aquí. Bueno, nos volvemos a acercar a... ¡Uy, no! ¡No, no, 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 no! Bueno, antes de ser brutalmente interrumpidos. Les decía que nos estábamos acercando a la casa. Al parecer no puedo entrar por abajo. Debe haber una manera de entrar por arriba. Me está viendo. Me está viendo. Cosa tan fea. Ok. Yo creo que primero, antes de entrar, quiero revisar estas cajas. Si no tiene nada, y... Espera, esta. Eso, ok. Vamos a escuchar esta época. Vamos a escuchar. Sí, ya lo vi. Ya lo vi. Hay dos. Hay dos de esas cosas. Cuario de inicio. No fue. Esperando. ¿Qué es esto? Generador de escudo de seco. Ok. Ok. Nos está contando cómo se la llevó el pez. Ok. Parece que... También ya murió él. Y ella. No sé si el otro persona... Vamos a ver. Están peleando. Yo tengo que... ¡Uy, no! ¿Está podido? ¿Hola? Ok. Tengo que llegar a la nave porque me estoy muriendo. Me estoy quedando sin oxígeno. Está para allá. Ok. Vamos. ¿Qué es esto? Ok. ¿Hola? ¿Qué eres? Está súper grande esto, eh. Hola. Caminante marino. Ok. Hola. No me hace daño. Formas de vida indígena. Caminante marino. Vale. Es como un... Un armadillo. Está súper, eh. Tiene tres patas. Changos, mire. Bueno. Caminante marino. Fue un placer conocerte. Y si les hago daño, ¿se enojan conmigo o no? Vamos a pegarle a este entito. Vamos a ver. Quiemante. Ok. ¿Qué sucedió? ¿What? Hizo popó. Ese es alienígenas. No manches. Hizo popó. Y lo puedo recoger. A ver. Vamos a deshacernos de... Tomar agua. Comemos. Nos curamos. ¿Cabe? ¿Caben las heces alienígenas? He notado que su casa huele a heces. Y no solo a heces de mono. Heces alienígenas. ¡Yay! Tenemos unas heces. ¡Yay! ¿También tiras estas cosas o qué? ¿Por qué tantas aquí? Más diamante. Está lleno. Ok. 20 segundos. Tenemos que llegar a nuestro... No sé si vayamos a llegar ahorita. Tengo por andar emocionados. Vamos a ver. Si ven que tengo luz en la cara es porque... Hay un mugroso rayo de luz que entra por mi ventana. Entonces vamos a... Voy a echarme para atrás para que no salga. Así que no tengo 10 segundos. 6. Vamos, 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 vamos. Si llego, si llego o no llego. Rápido, 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 rápido. Si llego, si llego. Si llego. ¡Oh! ¡Yay! Bueno, ya estamos otra vez dentro de la casa. Estamos ya en el segundo piso. Es un batallero para encontrar cómo entrar, pero... Coger huevo de criatura, huevo de criatura. Ok. Es decir... Oh, una tablilla naranja. El inventario está lleno. Ok. Vamos a sacar algo del inventario. Ya. Toma agua. Vamos, agua. Listo. Un inventario lleno. Ok, ¿qué más hay aquí? Una tablet. Y creo que es todo. Nada de lo demás funciona. Vamos a salir de aquí. ¡Fuck! ¿Qué pasó? ¡Fuck! ¿Vas por aquí? ¡Let's go! ¡Let's go! ¿Dónde está el submarino? ¿Dónde está el submarino? ¿Dónde está el submarino? ¿Dónde está el submarino? Ok, no encuentro el submarino. Le voy a poner en rojo para encontrarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde carajo está el submarino? ¡Fuck! A ver, tranquilo. A ver, creo que aquí está la salida. No veo el submarino, pero veo la salida. ¿Dónde está mi submarino? No lo veo. A mí es que se rompió. ¿Se rompió el submarino? Lo dejé muy abajo, que... ¡Shit! A lo mejor sí. 30 segundos. Bueno, no me queda otra sino subir. Venga, sube. Se me hace que mi submarino se destruyó porque lo dejé muy abajo. Este no fue... Este definitivamente no fue mi día o mi episodio. Pobrito. Sí, no lo veo, ¿eh? Se me hace que sí lo rompe. Pero bueno, creo que... Ahora podemos hacer aerogel. ¿Qué es el aerogel? No sé si recuerden, pero era el ítem que nos faltaba para poder crear el... El robot este. El traje de prawn, se llama. Vamos a hacer muchos aerogeles. Porque no creo que ocupe esto por otras cosas. Sí, ok. Es el aerogel. Dos de aerogel. Uno de vidrio esmalteado. Diamante, plomo y lingote de plastia cero. El lingote de plastia cero se puede hacer con los lingotes de titanio junto con el litio, me parece. Y creo que todo lo tengo aquí. Ok, tengo entonces los diamantes. Dos lingotes de plastia cero. El vidrio esmaltado. Y los aerogeles. ¿Ocupaba plomo? Sí, me parece que también ocupaba plomo. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a llevar cuatro. Y veamos si tengo todo lo que necesito para ser el super robot. Super robot, marcame. Creo que sí. Si tengo lo que necesito para ser el robot. Venga, vamos. Dame el robot, dame el robot. Poder ilimitado. No puedo esperar semanas. Dámelo ya. Vamos a ver esto. Hola, señor robot. ¿Cómo estás? Soy tu amo. Oh, yeah. Y golpeo. Golpeo, golpeo, golpeo. Titanio. Coger titanio. Soy un gigante amable. No, no lo puedo coger. Sí, sí puedo. Ok. Uh, pues tengo el robot. Ya no me siento tan triste de... De haber perdido mi submarino. Ok, tengo como que... Un pequeño jetpack. Y no es tan fuerte, pero... Podemos hacer que llegue. Eso. Muy bien. ¿Cómo ven mi nuevo robot? Oh, y se sienta. Qué cool. ¿Tiene mejoras o algo así? A ver, vamos a ponerlo aquí. Donde lo podamos observar mejor. Entrar al Prown. Abrir el contenedor. Oh, mira lo que recogió. Lo que recogió. Se mete en su contenedor. Perfecto. ¿Qué dice? Acceder a mejoras. Tiene para seis mejoras. Dos manos. Bueno, con nuestro nuevo robot nos podemos despedir. Ojalá se la hayan pasado padre. Yo me la pasé muy bien. Aún y con todas las pérdidas que tuvimos de tiempo y de submarinos y cosas así. Si les gustó el video, recuerden darle manita arriba, comentar. También suscribirse, muy importante. Yo soy Pelu y esto fue Pelu Juegar. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!